Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, si bien las ligas del fútbol europeo se encuentran de vacaciones, el mercado de fichajes está activo y no descansa. Keylor Navas es uno de los jugadores que se encuentra en este radar, ya que su continuidad en el Paris Saint-Germain, como bien sabéis, no es muy segura. Sobre todo por la presencia de Jean-Louis Gidonaruma en el arco parisino y encima en año de mundial. Eso, evidentemente, para el meta costarricense hace que ser titular sea algo absolutamente indispensable. Por este motivo, el Napoli era uno de los grandes clubes que ha estado interesado por el costarricense. Sin embargo, el Chelsea de la Premier League tendría otros planes. Y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí me ayudas un montón. Como creador de contenido pequeño que soy. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues bueno, Keylor Navas ahora mismo, como bien sabéis, se encuentra de pretemporada con el Paris Saint-Germain. Y aunque es cierto que es uno de los equipos que puede pelear la Champions esta temporada, seguir rotando la portería no sería para nada una opción para el costarricense. Y es que con la salida de David Ospina, el Napoli es una de las opciones, pero en las últimas horas esa posibilidad parece caerse y el Chelsea podría estar involucrado en esta operación. Y es que el guardameta español, Kepa Rizabalaga, estaría cerca de salir del Chelsea y, según informa Marca, el Napoli se postula como uno de los favoritos para convertirse en su nueva casa como cedido. De ser así, esto le cerraría las puertas a Keylor Navas con el conjunto italiano. Y lo cierto es que el futuro de Keylor seguiría siendo incierto hasta que no se tome una decisión definitiva. Ya que de quedarse en el Paris Saint-Germain estará en un club donde seguramente ganará títulos, especialmente en Francia, veremos también sin la Champions League, y competirá, lo dicho, para ganar dicha competición, pero claro, rotando la portería con Donnarumma, por no decir que va a ser el guardameta suplente. Así se lo ha hecho entrever Christophe Gauthier y así lo hemos hablado en el canal. Y de irse a otro equipo, tal vez sea unos escalones inferiores al conjunto parisino, pero garantizaría su titularidad y llegaría con buen ritmo al Mundial. Y en el caso del Chelsea, está claro que les haría falta un portero si saliera Kepa Arrizabalaga, un fichaje desastroso para el conjunto Blue, para el conjunto de Tuchel, costó 80 millones de euros, finaliza contrato el verano que viene, y si se va al Napoli, ojo porque quedaría un puesto vacante en el Chelsea. Y es que el guardameta Mendy es un muy buen portero, pero no viene de gozar su mejor temporada. Y yo creo que si Keylor Navas llegara al conjunto Blue, que se está empezando a hablar de ello, podría arrebatarle la titularidad y ser titular en un equipo importantísimo de Europa, como lo es el equipo londinense. Así que, esté donde esté la vacante, Keylor Navas va a sonar en ella, o bien en el Napoli de Serie A, o bien, y ojo porque últimamente se está hablando de ello, el Chelsea de la Premier League. Para mí, sería un fichajazo para el Chelsea y tendría opciones para ser titular. Todo ello tendría que hablarlo, evidentemente, con su técnico Tuchel, y Chelsea, que evidentemente tiene dinero para poder pagar el traspaso de Keylor y también su sueldo. Así lo veo yo. ¿Pero cómo lo ves tú? ¿Cómo se terminará desencadenando todo este rompecabezas? Te leo en los comentarios. Y para terminar, te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.